Hola mis amigos, vamos a ver en esta ocasión esta interesante vivienda decorada para la ocasión de Halloween. Miren esto del frente de esta casa. Los vecinos pues se esmeraron en hacer algo que llame la atención. Incluso la decoran para que los demás vecinos puedan venir, puedan grabar y puedan ver la decoración que ellos han realizado. Vamos a ver, aquí, por ejemplo, miren aquí como tienen colgando ahí. Lo interesante de todo esto es que cada muñeco de estos tiene su propio sonido, lo que les llama mucho la atención. Miren, se está abriendo. Mirenlo ahí. Esta es una vivienda en Canadá. Como la han decorado. Hicieron algo estilo cementerio, como pueden ver. Donde, aquí, mira por ejemplo este, que se está saliendo prácticamente, es como un cadáver que está saliendo. Pueden ver ahí, ¿no? Ahí vieron, desde que lo grabé. Ahí está. Miren los demás. Es todo un cementerio en la parte frontal de la vivienda. Y allá podemos ver uno en los productos también, ¿no? Pueden apreciar. Y aquí. Miren, toda clase de decoración. Ellos preparan esto todos los años, según nos informaron. Y el día de Halloween, pues lo abren para que la gente pueda venir a visitarlos. Y pueda entrar a la vivienda de ellos, que también la decoran. Y el patio también, como un atractivo totalmente gratis para todas las personas que deseen visitarlos en Halloween. Es la casa más llamativa que hay en una de las zonas de, de la zona de Ontario, en Canadá. Como pueden ver, mucha creatividad que han colocado los vecinos en esto. Aquí están viendo. Miren esto, que interesante. Cómo se levanta. Así es que ya saben. Excelente decoración en Halloween. Para los que deseen visitar en la región de Ontario, en Canadá. Excelente decoración de estos vecinos. Ahí pueden ver cómo es la decoración. Así es que esto es los preparativos para el día de Halloween. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!